Capítulo 27 Comprensión de la naturaleza material La personalidad de Dios, Capila, continuó Cuando la entidad viviente, a pesar de morar en un cuerpo material, es inmutable y no pretende ningún tipo de propiedad, y debido a ello está libre de la influencia de las modalidades de la naturaleza material, no la afectan las reacciones de las modalidades, tal como al sol no lo afecta su propio reflejo en el agua. Cuando el alma está bajo el hechizo de la naturaleza material y del ego falso, identifica su ser con el cuerpo, se absorbe en actividades materiales, y por la influencia del ego falso, cree que es propietario de todo. En consecuencia, el alma condicionada transmigra a diversas especies de vida, superiores e inferiores, como resultado de su relación con las modalidades de la naturaleza material. A menos que se libere de las actividades materiales, tiene que aceptar esa posición debido a sus actividades imperfectas. En realidad, la entidad viviente es trascendental a la existencia material, pero debido a su mentalidad de dominio sobre la naturaleza material, sigue en su condición material de existencia, y como en un sueño, se ve afectada por todo tipo de inconvenientes. El deber de toda alma condicionada es hacer que su conciencia contaminada, apegada ahora al disfrute material, se ocupe en servicio devocional con gran seriedad y con desapego. De este modo, su mente y su conciencia estarán completamente bajo control. Hay que fortalecer la fe practicando el proceso de control del sistema de yoga, y hay que elevarse hasta el nivel de servicio devocional sin mezclas, cantando y escuchando acerca de mí. El practicante de servicio devocional debe tener una visión ecuánime de todas las entidades vivientes, sin enemistad hacia nadie, pero también sin lazos íntimos de unión con nadie. Debe guardarse libato, ser grave y ejecutar sus actividades eternas, ofreciendo los resultados a la suprema personalidad de Dios. En cuestión de ingresos, el devoto debe estar satisfecho con lo que gane sin demasiado esfuerzo. No debe comer más de lo necesario, debe vivir en un lugar apartado, y siempre debe ser reflexivo, pacífico, amistoso, compasivo y autorealizado. El devoto debe perfeccionar su visión mediante el conocimiento de la materia y del espíritu, y evitar identificarse innecesariamente con el cuerpo, y de este modo verse atraído por las relaciones corporales. Hay que establecerse en la posición trascendental, más allá de los estados de conciencia material y separarse de cualquier otro concepto de la vida. De este modo, liberándose del ego falso mediante la comprensión práctica, uno debe ver su propio ser tal como ve el sol en el cielo. El alma liberada percibe a la absoluta personalidad de Dios que es trascendental, y que se manifiesta como un reflejo incluso en el ego falso. Él es el soporte de la causa material y entra en todo. Él es absoluto, uno sin par, y es los ojos de la energía ilusoria. La presencia del Señor Supremo se puede percibir tal como se percibe el sol, primero como un reflejo en el agua, y de nuevo como un segundo reflejo en la pared de una habitación, aunque el sol propiamente dicho está situado en el cielo. De este modo, el alma autorrealizada se refleja primero en el ego triple, y luego en el cuerpo, los sentidos y la mente. El devoto, aunque parezca fusionado con los cinco elementos materiales, los objetos del disfrute material, los sentidos materiales y la mente e inteligencias materiales, debe entenderse que está despierto y liberado del ego falso. El ser viviente puede tener una sensación nítida de su existencia como observador, pero durante el estado de sueño profundo, debido a la desaparición del ego, falsamente se considera perdido, como el hombre que ha perdido su fortuna y está afligido, creyendo que es él mismo lo perdido. Cuando el devoto, habiendo madurado en conocimiento, puede comprender su individualidad, ve claramente la situación en que se pone bajo la influencia del ego falso. Sri Devabhuti preguntó, Mi querido brámana, ¿deja libre alguna vez la naturaleza material al alma espiritual? Estando eternamente atraídas la una por la otra, ¿cómo es posible que se separen? Tal como la tierra y su aroma o el agua y su sabor no pueden existir por separado, no es posible que la inteligencia y la conciencia existan separadamente. Entonces, aunque el alma sea el ejecutor pasivo de todas las actividades, ¿cómo puede tener libertad mientras la naturaleza material actúe sobre ella y la tenga sujeta? El gran temor al cautiverio, aunque se evite por medio de la especulación mental y el estudio de los principios fundamentales, puede todavía presentarse de nuevo porque su causa no ha desaparecido. La suprema personalidad de Dios dijo, Aquel que se empeñe seriamente en mi servicio devocional y por ello me escuche o escuche acerca de mí durante mucho tiempo, puede obtener la liberación. Quien ejecute de este modo sus deberes prescritos no sufrirá reacciones y se liberará de la contaminación de la materia. La ejecución de este servicio devocional debe ser intensa, con conocimiento perfecto y con visión trascendental. A fin de absorberse firmemente en el ser, el devoto debe ser profundamente renunciado y debe ocuparse en austeridades y ejecutar yoga místico. La naturaleza material ha cubierto con su influencia a la entidad viviente y de ese modo es como si la entidad viviente estuviera siempre en un fuego ardiente. Pero el proceso de ocuparse seriamente en servicio devocional puede eliminar esta influencia, del mismo modo que las astillas de madera, que son la causa del fuego, son consumidas por él. Cuando descubre la imperfección de su deseo de enseñorearse de la naturaleza material y en consecuencia lo abandona, la entidad viviente obtiene la independencia y se sitúa en su propia gloria. Cuando soñamos, nuestra conciencia está prácticamente cubierta y vemos muchas cosas poco auspiciosas, pero cuando despertamos y estamos plenamente conscientes, esas cosas desfavorables no nos pueden confundir. La naturaleza material no puede dañar con su influencia a un alma iluminada, aunque se ocupe en actividades materiales, pues conoce la verdad del absoluto y su mente está fija en la suprema personalidad de Dios. Cuando una persona se ocupa de este modo en servicio devocional y en la autorrealización durante muchísimos años y muchísimas vidas, se vuelve completamente reacia a disfrutar de cualquiera de los planetas materiales, incluyendo Brahma Loca, el planeta más elevado. Su conciencia alcanza la perfección completa. Mi devoto se vuelve verdaderamente autorrealizado por mi ilimitada misericordia sin causa. De este modo, cuando se libera de todas las dudas, hace constantes progresos hacia la morada que le está destinada, que se encuentra directamente bajo la protección de mi energía espiritual de bienaventuranza sin mezcla. Este es el objetivo final de la entidad viviente en su perfeccionamiento. Después de abandonar el cuerpo material que ahora tiene, el devoto místico va a esa morada trascendental y nunca regresa. Cuando los poderes místicos, que son manifestaciones de la energía externa y subproductos del yoga, dejan de atraer su atención, el yogui perfecto avanza hacia mí sin obstrucción alguna, de modo que el poder de la muerte no puede subyugarlo.